Desde el Centro Andaluz de las Letras hemos querido dedicar un homenaje especial a Fernán Caballero porque Cecilia Boldefaber creemos que es una autora que necesitaba una revisión, una contemplación desde la modernidad. Es una autora que se ha encasillado en muchas ocasiones como una autora reaccionaria, tradicional, conservadora. Sin embargo, creemos que es una autora digna de reivindicarse y sobre todo que revisando su obra descubrimos que es de una gran modernidad y que su narrativa, pues hay un campo de experimentación de la novela española realmente asombroso. En el Centro Andaluz de las Letras hemos dedicado un homenaje durante todo el año. Comenzamos en Cádiz, en el museo, dedicándole una exposición especial. Ahora continuamos, siguiendo un poco el hilo biográfico de Fernán Caballero, hasta Sevilla, una ciudad que también eligió para vivir. Aquí sigue la segunda parte de la exposición sobre su vida y su obra, comisariada por Marieta Canto, y además vamos a presentar las publicaciones que le hemos dedicado. Un catálogo científico que creemos que va a traer a la comunidad investigadora muchas revelaciones nuevas. Un cuaderno didáctico que distribuiremos por todos los centros educativos de Andalucía y una antología con fragmentos elegidos, especiales. También queremos completar todas estas actividades con un paseo literario, igual que hicimos en Cádiz en esta ocasión, por la Sevilla en la que vivió Cecilia Goldefavert. Unas jornadas que hacemos en colaboración con la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Durante todo el año también hemos dedicado toda una narrativa digital y los narrativos en Twitter, en Instagram y demás. Yo creo que después de esta dedicación especial a Fernán Caballero como autora del año, creemos que le hemos dado la vuelta a una autora absolutamente revolucionaria y que merecía contemplarse desde el siglo XXI. Yo animaría a ver esta exposición oculta a todo ojo profano porque todavía se desconoce que Fernán Caballero fue una mujer, una mujer que se ocultó tras un pseudónimo masculino porque era muy difícil en el siglo XIX, que es cuando ella escribe, darse a conocer como escritora. Entonces ella decide ampararse en ese pseudónimo para dar a la luz sus escritos. Lo que hace la exposición es un recorrido por su vida y por su obra rescatando lo que hay de modernidad, especialmente en su literatura, en relación con la literatura europea del momento, de la que ella está muy al día. Ella conoce a Balsá, conoce a los grandes escritores del siglo XIX y le inspiran para producir su propia obra. Tenemos además una representación de algunas de sus obras en dos vitrinas que pueden dar una idea de lo amplio de su producción. La exposición recorre, como decía, el itinerario por su vida y por su obra y muestra también las relaciones que mantuvo Cecilia Voldefaer con los duques de Montpensier, con Isabel II, con los periódicos de la época, con los políticos, porque las mujeres, en general todos los escritores, pero las mujeres sobre todo necesitaban establecer relaciones de poder para poderse abrir un camino en el mundo editorial. Así que yo animo a todos a descubrir quién era Fernán Caballero y darse cuenta de lo que fue su aportación a la literatura española del siglo XIX. Bueno, pues en la selección de textos que he recogido, Mariposas diurnas, he tratado de que fuera una selección representativa de las diversas formas en las que ella se manifestó como escritora. En primer lugar, hay una selección de sus relatos, que fueron los más leídos, los más conocidos, algunos de ellos relacionados con el mundo andaluz, con el mundo del pueblo andaluz, y otros con las intrigas sentimentales que eran frecuentes en la novela, en la narrativa del siglo XIX. Además, hay también una serie de poesías, de refranes, que dan muestras de su afición al folclore popular y que, sin duda, será muy conocido para muchos de los que se acerquen a esta antología y puedan ver algunas de sus poesías o de sus refranes. Para el catálogo hemos elegido el título de Fernán Caballero, Escritura y contradicción, porque nos presenta a una escritora contradictoria y controvertida. una escritora a la que es difícil acercarse y lo hemos intentado con la colaboración de los mejores especialistas actuales en su figura y que han sabido darle una dimensión moderna, contemporánea, que tiene que ver con el papel de las mujeres en el siglo XIX, con las redes de relaciones que se forjaron a lo largo de la época isabelina y que reivindica una Fernán novedosa, distinta a la que ha solido leerse hasta ahora, descubriendo una autora experimental que está iniciando en la literatura española y en la narrativa española una suerte de ingredientes que hasta entonces solamente se habían conocido en Europa y ella, gracias a esa educación cosmopolita, a sus muchos viajes y conocimientos de lengua, supo traer a España todas aquellas novedades con las que se inicia una nueva etapa literaria y narrativa. Por eso, precisamente, ha quedado en un papel, digamos que incómodo, entre el romanticismo y el realismo. Fernán Caballero o Cecilia Boll fue una romántica de formación que, sin embargo, en su obra demostró saber emplear las técnicas iniciales de lo que se llamaría después el realismo. También por eso su figura demuestra la continuidad que hay entre romanticismo y realismo y, por todas estas razones, merece la pena volver a leerla, volver a descubrir una autora mucho más novedosa, experimental, de lo que se ha considerado hasta ahora y que, en absoluto, ha quedado envejecida. Todavía sus cuentos, sus relatos, sus recopilaciones folclóricas, incluso sus novelas, están llenas de esas novedades que hemos intentado contar y demostrar en el catálogo. A Fernán Caballero hay que leerla por su obra literaria, pero también por lo que significa en el contexto de la literatura del siglo XIX. Hay que recuperar a esta autora, muy ausente del currículo escolar hasta este momento, porque realmente es una figura singular y señera en el panorama literario de la literatura decimonónica española. Ella representa el tránsito hacia una novela realista, pero también la recuperación del folclore y, asimismo, de una dedicación a la literatura infantil. Pero la figura histórica de Fernán Caballero tiene una utilidad especial para la didáctica de la historia. Nos lleva hacia esa figura de la mujer, lo que representa la mujer en el siglo XIX, el papel asignado en lo doméstico, que es el que tiene que vencer, o en el caso de Fernán Caballero, desdoblar en ese personaje literario figurado, en ese seudónimo masculino de Fernán, para realmente convertirse, llegar a ser una autora. De esa ambivalencia, de ese conjunto de ambigüedades, surge la riqueza literaria de Fernán Caballero. Pero, asimismo, su biografía es digna de ser rescatada y, realmente, vemos cómo una mujer que parece acatar los parámetros de esa mujer doméstica, realmente vive con libertad una vida amorosa, intensa y rica, lo podemos ver a través de sus tres matrimonios. Entonces, la idea con este cuaderno es insertar en el contexto escolar esta figura, porque, realmente, las figuras femeninas están muy ausentes, tanto en los textos de literatura como en la historia. Hay que recuperar a Fernán Caballero, hay que vindicar su figura, librándonos de ese cliché de señora antañona, conservadora, hiperreligiosa, porque, más allá de esa figuración, muchas veces interesada, hay una autora, hay, realmente, una obra literaria muy valiosa que merece la pena leer y rescatar. En el cuaderno didáctico, tras la semblanza biográfica y las pinceladas que se hacen sobre su obra, recojo una serie de fragmentos con comentarios y constituye, de este modo, un acercamiento sencillo, un acercamiento ágil y dinámico para el alumnado a esta figura tan representativa, Cecilia Boldefaber o nuestro apreciado Fernán Caballero. ¡Gracias!